En esta clase te quiero mostrar el panel de control, las opciones que tenemos para configurar desde el transmisor que son prácticamente las mismas que tenemos en el software, pero quiero darte una vista general de lo que tenemos ahí. Vamos a menú, tenemos esta opción para activar o desactivar el RF y también para darle la potencia de transmisión. Si yo lo desactivo, lo que está haciendo en este momento es apagando la señal de RF del primer canal A1, A2. Sin embargo, la señal del V1 y V2 sigue estando prendida. Esta opción ya la vimos en el software. RF Tuning, podemos seleccionar una frecuencia manualmente. La opción de Sync Scan es la opción que vimos en el video anterior para hacer un escaneo desde el bodypack y recibirlo y mandarlo al software. Sync Settings es la opción que tenemos para sincronizar el bodypack con el transmisor. Acá lo que podemos hacer es tomar lo que tenemos en el bodypack y llevárselo, enviárselo al transmisor o viceversa. Lo que podemos hacer es todo lo que configuramos en el software lo enviamos al bodypack. La flex list es la opción que tenemos para poder monitorear todas las señales y todas las mezclas que nosotros estemos configurando. Lo vamos a ver en un siguiente video. Podemos configurar el nivel de audio. Acá podemos elegir si vamos a trabajar con la señal análoga o la señal digital por Dante. La polaridad del equipo. Opciones para configurar el auricular. Opciones para configurar el brillo del display. Si vamos a tener bloqueado el panel frontal, etc. Networks settings ya lo vimos. Podemos modificar los nombres. Podemos resetear todo de fábrica. Y podemos tener más información sobre el producto. E inclusive nos puede mandar a unos links para que lleguemos escaneando un código QR a la página de Electrosonic, al manual, a YouTube, etc. Podemos conectar un auricular y regular el nivel de esto, de este monitor. Y con estos botones nosotros podemos seleccionar cuál queremos escuchar. Si lo presiono de vuelta me va a reproducir en L y R lo que sería el primer canal de RF. O si lo aprieto una vez solamente estaría escuchando la entrada 1. Y si fuera una mezcla mono estaría escuchando esa mezcla mono. Estaría escuchando la otra mezcla mono. O podría escuchar el canal en estéreo si fuera el caso. También si mantenemos presionado uno de los botones. Automáticamente va a ir a la función de sincronización. Dependiendo qué botón apretemos va a ser el canal que nos va a sincronizar. Esas son las opciones que tenemos disponibles desde el transmisor de Electrosonic. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!